Sábado 5 de agosto a partir de las 20 horas, o sea, a partir de mañana a las 20 horas, en el predio del SICAE, el Salón de Usos Múltiples, el predio ferial, en Aufrán 820, sobre la ruta 70, y el domingo 6 a partir de las 11. Bien. Los dos días, sí. No, no, te preguntaba, son ambos días, ¿qué costo de entrada tiene SESI? Sale, cuesta mil pesos. ¿Conectividad? Tienen una consumición de 500 pesos incluida, o sea, uno abona mil pesos y puede canjear un ticket de 500 pesos que está en cualquiera de los puestitos de las distintas colectividades, que bueno, ahora te comento un poco cuáles son. Bien. Bueno, toda esta fiesta tiene que ver con esa revalorización de las tradiciones, las costumbres, la identidad, digamos, de los inmigrantes. Recordemos que Esperanza fue formada allá por 1856 con inmigrantes suizos, luxemburgueses, belgas, franceses y alemanes. Y después con el tiempo llegaron las distintas oleadas inmigratorias. Así que en esta fiesta nosotros vamos a encontrar comida de los suizos, valesanos, italianos, alemanes, franceses, españoles, sirios, libaneses, criollos, y también hay venezolanos que se han sumado, así que también pueden degustar distintas comidas. Alguna arepita. Alguna arepita, sí, decirle por ejemplo de suiza, chucur con salchichas, carne de cerdo, strudel, cervezas tiradas, digamos, artesanales, después hay tortas de manzana. Vamos diciendo algunas comidas para ir incentivando un poco la idea que puedan disfrutar de estos platos en la fiesta. Seguro, y me imagino que los platos también, los platos son bastante populares, ¿no?, teniendo en cuenta que es una fiesta popular. Exactamente, sí, sí, sí. En Alemania, por ejemplo, el goulash con spatzel, el chucur con salchicha, por supuesto, bondiola, afelstrudel, selva negra, torta alemana, que bueno, es parte de nuestra identidad esperanzina. En Francia, los croissants, la croquembouche de creme brûlée, que son de esas torres de bolitas de crema, de bombas de crema, que son riquísimas. En Italia, los ravioles con salsa bolognese, las pizzas, después, por ejemplo, tiramisú, paella de los españoles, tapas, quepes, fíjense, guarma de niños envueltos, de los tíos libaneses. Y de Venezuela, esto como decía, los pequeños, las arepas, las empanadas de harina de maíz, los roles de canela, Argentina, con todo lo que identificamos, desde los pastelitos, pan casero, choripán, empanadas de carne, bueno, todo ese tipo de cosas. Qué bueno. Y bueno, además de la gastronomía, hay un, digamos, a partir de las 20, el desfile inaugural, con también va a estar la Sillertal Orchester, talleres de danza, los ballet de las distintas colectividades que vienen a visitarnos en los dos días. Entonces hay ballet de los sirios libaneses de Rosario, de la Casa Balear también de Rosario, del grupo musical venezolano, la elección y la coronación de la reina y de las princesas de las colectividades el día sábado. Y el día domingo también hay bailes suizos, hay capuchitos alpinos también, hay distintos talleres de danza, el grupo folclórico La Tribu, distintos ballet y grupos musicales que hacen de las distintas colectividades van dando muestra acompañando estos números centrales en distintos momentos, tanto para el sábado como para el domingo. Bien, tienen espectáculo chamamecero también, veíamos el domingo. Hay los farolitos del chamamé cerrando también el domingo, así que recordarles el día sábado a partir de las 20 y el día domingo a partir de las 11 horas. Bien. Así que pueden tener, digamos, pueden ir al mediodía, a comer, a la fiesta, y además aproximadamente hasta las 6 de la tarde va a estar la fiesta. Bien. Vos sabés, Cecilia, que acá en San Carlos tenemos nuestra fiesta de las colectividades que se hace allá en el verano y ya vamos por la edición número 30 y los días previos se impregnan algunos barrios de la ciudad de aromas, de colores, de ese movimiento intenso de las abuelas o de las nietas que van transmitiendo esas recetas que llegaron con los barcos. Aquí me imagino que la historia es bastante parecida a Inesperanza. Claro, es exactamente con los inmigrantes cuando llegaron a Japón en 1856. Un poco es reflejar esa identidad a través de la gastronomía y los espectáculos de esa cultura que están en las casas sociales. De paso, aprovechar para invitarlos, más allá de la fiesta de la agricultura, nosotros en nuestra página web esperanza.tur.ar tenemos todos los eventos, las actividades que hay durante los fines de semana. Nosotros tenemos una oficina de informes en el Parque de la Agricultura, en Maipú y La Prida, muy cerquita aquí en el Parque de la Agricultura de nuestra ciudad. Y tenemos nuestras redes sociales, Esperanza Turismo en Instagram, en Facebook, área turismo, municipalidad Esperanza. Y tenemos también un teléfono que me gustaría comentárselo. Sí, por favor. 3-4-9-6-5-0-45-16, que el que quiera recibir la agenda por el celular, que así puede... Dístate las colegas. ...de lo que pasa el fin de semana, de los eventos importantes y demás, que nosotros cargamos tanto del municipio como de las instituciones y del sector privado, puede enviarnos un mensajito, quiero la agenda, y nosotros, si nos agendan su teléfono, les va a llegar en la lista de discusión los días viernes, que nosotros enviamos todos los eventos, para que tengan en cuenta eso. Y bueno, seguirnos en las redes, que también nosotros vamos poniendo las historias, se activan las notificaciones, vamos poniendo las historias, todos los eventos que hay, las actividades, las visitas guiadas que hacemos también en forma gratuita, las posibilidades también para las escuelas, conocer la ciudad, bueno, hay muchas oportunidades para redescubrir nuestras tradiciones, nuestra identidad, y bueno, invitarlos a todas las ciudades vecinas, que sabemos que se acercan y mucho, a disfrutar de estos espacios, de la gastronomía, de los varios restaurantes a la tarde, comer algo rico, pasar un lindo momento también en los distintos lugares, para poder aprovechar los fines de semana. Está muy bien. Cecilia, ¿la fiesta de las colectividades la organiza la Municipalidad de Esperanza, propiamente dicha? La organiza la Municipalidad de Esperanza, en conjunto con todas las colectividades. Bien, en conjunto. Le tratamos de graficar a mucha gente que no conoce el predio del SICAE, que es un salón enorme, no sé cuántos metros cuadrados cubiertos tiene. Es un predio ferial, que tiene 5.000 metros cuadrados, digamos, en total, así que es un predio enorme, que está, digamos, sobre la ruta, donde se hace FECOL y es Podemas, seguramente conoce. Sí, sí, claro. Por haber venido aquí, donde se hacen grandes eventos, hace poquito, en mayo, se hizo una serie muy grande, se llama Todo Láctea, también es un predio muy grande, se echado, así que están en todas las interrelaciones con comodidad, sanitario, estacionamiento interno, y demás. Así que van a estar muy cómodos.